Mi gente, puro tremendos, de los temas del 2023 en vivo, mi compa, para todos los enloquecidos, para todos los enamorados, mi compa, vamos a echarle y dice, márquenle, compadre. Y estoy enloquecido, convencido, que he ganado y perdido a la vez, gané tu amor, perdí mi libertad, el amor es un cuento de nunca acabar. Y de sentirse trata yo siento un amor, más grande que hasta el cielo aquí en mi corazón, quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca, tu boquita roja que hace tiempo me provoca. Y estoy enloquecido, confiando en el destino, que dice que por siempre serás para mí, quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca, tu boquita roja que hace tiempo me provoca. Música Y estoy enloquecido, convencido, que he ganado y perdido a la vez, gané tu amor, perdí mi libertad, el amor es un cuento de nunca acabar. Música Si de sentirse trata yo siento un amor, más grande que hasta el cielo aquí en mi corazón, quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca, tu boquita roja que hace tiempo me provoca. Música Y estoy enloquecido, confiando en el destino, que dice que por siempre serás para mí, quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca, tu boquita roja que hace tiempo me provoca. Música 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 Gracias por ver el video